La forma correcta de orar Nadie sabe cómo acudir a Dios en la forma correcta, a menos que aprenda a orar y hacerlo en el Espíritu Santo o con su ayuda. Las personas pueden decir fácilmente que van a Dios por medio de su Hijo, pero es muy difícil para ellas hacerlo en la forma correcta y como a Dios le agrada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe mostrarnos el camino para ir a Dios, incluso que hay en Él que lo hace tan deseable. Moisés oró Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Éxodo 33, 13 Jesús enseñó que el Espíritu Santo Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14 Aún si has llegado a ver tu miseria y pecado, y sabes que el camino a Dios es por medio de Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, nunca reclamarías tu parte en Dios, en Cristo o en su misericordia. Oh, qué abrumador es para el pobre pecador que llega a ser sensible a su pecado y a la ira de Dios decir en fe esta palabra. Padre Puedo decirles que la gran dificultad está en esto mismo. Cuando una persona es consciente de su pecado, tiene temor de llamar a Dios Padre. Oh, dice el pecador, no me atrevo a llamarle Padre, por consiguiente el Espíritu Santo tiene que cultivar en el corazón de estas personas el deseo de decir Padre. Es algo muy grandioso y una gran tarea para cualquiera, llamar a Dios Padre con conocimiento y creyendo. Cuando digo invocar a Dios como Padre, con conocimiento, quiero decir saber lo que es ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Y cuando digo llamar a Dios Padre creyendo, quiero decir que el alma crea y por buenas razones que la obra de la gracia está operando en ti. Esa es la manera correcta de invocar a Dios como Padre. No muchos llaman a Dios Padre con conocimiento y fe cuando repiten de memoria el Padre nuestro. Esta es la vida de la oración. Cuando mediante el Espíritu Santo una persona ha sido hecha sensible a su pecado y sabe cómo acudir al Señor buscando misericordia, invoca a Dios como Padre bajo la dirección del Espíritu. Esa palabra dicha en fe es mucho mejor que mil oraciones, como los hombres las llaman, que están escritas y son leídas en una manera formal, indiferente y tibia. Pablo escribió para animar a los cristianos con esta verdad central. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4.6 Oh, cuán cortos se quedan los que consideran suficiente aprender ellos y enseñar a sus hijos a repetir mecánicamente el Padre nuestro, el credo de los apóstoles y otras oraciones así. Cuando, como Dios sabe, son insensibles a su condición, a la miseria de su pecado y a lo que es acercarse a Dios por medio de Cristo, pobres almas, considera tu triste situación. Clama a Dios para que te muestre tu confusión, tu ceguera e ignorancia, antes de empezar a invocar a Dios como Padre o enseñarles a tus hijos a hacerlo. Recuerda que decir que Dios es tu Padre cuando oras o conversas con Él, sin ninguna experiencia de su obra de gracia en tu alma, es como decir que eres cristiano cuando no lo eres. Eso es mentir. Cuando decimos Padre nuestro y Él dice blasfemas, cuando decimos que somos un verdadero cristiano, Dios dice mientes. Nuestro Señor resucitado le dijo a la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y le dijo también a la iglesia en Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Y tanto más grande es el pecado cuando el pecador se jacta de su pretendida santidad, como hicieron los judíos ante Cristo, según leemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Lo que llevó a Cristo a hablarles en términos bien claros acerca de su condenación por todas sus hipócritas pretensiones. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reabulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso del 39 al 47. Oración. Oh Padre, perdóname por todas las veces que he dado por supuesta la bendita oportunidad de llamarte Abba Padre. Desde que fui adoptado por ti, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, como mi Señor y Salvador, me has dado el privilegio de acudir a ti con la confianza de un hijo. Confieso que a veces lo he hecho de una forma infantil, sin contar mis bendiciones y sin tener en cuenta el gran precio que tú pagaste para que yo pudiera llamarte Padre. Por favor, continúa derramando sobre mí las sobras de tu gracia por amor de Jesús. Amén. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios si vimos audiolibros, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.